A mi espalda la tribuna norte del estadio El Campín, vacía, pero que este semestre dirigentes, jugadores y todos los hinchas que llegan a este escenario capitalino esperen que esté colmada con goles, gritos de alegría y mucha euforia. El profesor Richard Páez es el nuevo técnico de Millonarios, la primera gran decisión de José Roberto Arango, el nuevo presidente de la institución y vamos a ver qué nos dice el profesor en su conferencia de prensa y lo que nos puedan aportar los presentes acá, entonces conozcamos quién es Richard Páez. Bueno gente de futbolete, a mi lado el profesor Richard Páez, venezolano, nuevo técnico de Millonarios, ¿qué expectativas tiene profe? Bueno, las mejores, cuando uno empieza un ciclo, un proyecto, pues uno trae una cantidad de circunstancias que ojalá pues sumen a lo que hay, a lo que existe, a lo que se añora, a la capacidad que seguramente pues Millonarios tiene dentro de su nivel interior. Y nosotros lo que intentaremos es tratar de reconocerlo rápido, de evaluar el grupo, de rescatar lo mejor que tengamos en este momento en el plantel de Millonarios y darle la posibilidad a través del trabajo, a través de la confianza y a través de mi honestidad, de que vean en mí un hombre que les va a ayudar para mejorar en todo sentido. Y cuando mejoramos, mejoramos todos. Entonces ese es el reto, el reto que tenemos es, a pesar de las dificultades, intentaremos pasarle por encima a todos esos obstáculos para lograr el resultado que todos queremos, que es que Millonarios vuelva a ser el equipo de brillo, de orgullo y de títulos y de resultados que siempre ha tenido. Principalmente la hinchada pide dos objetivos, uno, alejarse del descenso y dos, ganar un título después de casi 22 años. Y sí, la hinchada está necesitada, el equipo está necesitado y bueno, tenemos esas posibilidades abiertas. Nosotros necesitamos que el plantel se integre, se fortifique, se consolide como un solo equipo. Para mí ese es el gran reto que tengo como técnico en este momento, que estos jugadores me crean, que sientan en mí un hombre que lo va a respaldar al 100% en todo sentido, pero ellos me tienen que respaldar a mí en la cancha, en el trabajo y en el día a día. Y de esa manera enfrentar esos grandes retos y esas grandes expectativas que tiene todo Millonario y todo hinchada. Considera que cuando uno está compacto, cuando está convencido y está trabajado, responde ante cualquier circunstancia que enfrente. Usted es un tipo reconocido a nivel internacional que lo animó a llegar a nuestro país y más a una institución como Millonarios. Me siento bien, me siento agradecido con Dios porque me permite seguir continuando en este trabajo tan difícil, tan complicado como el técnico, pero creo que nos va a ir bien. Nos vamos a sentir comprometidos, le vamos a dar todo el esfuerzo y ustedes se van a dar cuenta que este técnico no solamente vino simplemente a pasar un año aquí en Bogotá, sino que viene a comprometerse y a dar todo lo humanamente posible y más para lograr que Millonarios vuelva al nivel que le corresponde. Hasta antes de ser contactado por la dirigencia, ¿qué conocía usted de este equipo? Bueno, saber que es el equipo más popular en Colombia, que ha ganado los títulos, que tiene muchos años sin poder cumplir con esa misión que siempre tuvo, de cumplirle a una afición que lo respalda, que representa a esta Bogotá en toda Colombia y que ya tiene necesidad de ir a una Copa Libertadores. Todas esas cosas son retos grandes, son difíciles, complicados, pero ante todos esos retos lo más importante es tener convicción, seguridad y capacidad y eso intentaremos darle a Millonarios para lograrlo. Yo sé que de pronto esta pregunta lo tiene cansado, pero ¿le gustaría traer venezolanos a esta plantilla? Eso se verá, veremos, hay una oportunidad abierta al ser uno venezolano, pero indiscutiblemente yo quiero ver primero el plantel, ver lo que hay aquí en la parte local y de acuerdo a eso veremos los extranjeros, veremos a ver quién traemos, si hay posibilidades y sabiendo yo la capacidad que tienen los jugadores venezolanos, pues se abre alguna posibilidad para ellos. Usted se ha destacado por un buen trabajo con las juveniles, Millonarios está fomentando varios jugadores que han tenido renombre y participación en el primer equipo. ¿Piensa que a su llegada también se les puede dar este apoyo? Bueno, el jugador joven tiene una oportunidad con este técnico porque me la juego, sé que cuando el jugador tiene esas condiciones necesita espacio, necesita confianza, simplemente como les digo a todos, tienen ellos que ganársela, no esperen que el técnico les dé la oportunidad si ellos no se han ganado esa oportunidad. Bueno, profesor Richard Páez, quiero que le envíe un saludo a la gente de futbolete que lo sigue, a los hinchas de Millonarios que ahora ven una gran ilusión en usted. Bueno, primero que esta camiseta que hoy nos estamos colocando no nos la ponemos simplemente con el espíritu de ser un profesional más dentro de esta institución. Queremos brindarle a ustedes nuestro máximo compromiso para dar resultados, para comprometernos a construir un equipo ganador y ustedes forman esa pieza fundamental para lograrlo. No se queden afuera, entren al estadio El Campín cuando juegue otra vez Millonarios y verán que entre todos lo vamos a lograr. Muchas gracias.